Hay que hacer también, hay que tratar de hacer hincapié que la medicación oncológica se compone, tenemos en este momento 431 afiliados en este momento retiran medicación oncológica en la obra social de los empleos públicos, de los cuales tenemos en capital retiran 319 afiliados, en el interior de la provincia 78 afiliados, en Córdoba 24 afiliados, los que se tratan en Córdoba, en Buenos Aires 2, en Tucumán tenemos 8 afiliados. De estos 431 afiliados que retiran medicación en forma mensual, esto es dato del mes de marzo del 2011, el 25%, que puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de los meses, se encuentran con tratamiento oncológico, con quimioterapia, con las famosas drogas de quimioterapia, con los ciclos de quimioterapia, más la adyuvancia y demás. Es lo que nos extraña a nosotros de que alguien roba de acá, y roba mal, diría yo, porque va a los libros de banco y saca, no sé cómo saca, la persona, un empleado infiel, una empleada, y es la que pasa, ¿me comprenden? Por eso digo que aquí hay un error, hay un error de información. Le puedo dar la lista de todas las droguerías, porque señorita, acá hay una mala intención, eso se lo digo con seguridad, hay una mala intención. Yo si a usted le puedo dar todas las droguerías, de todo el año lo que vendieron acá, lo que se pagó acá, no tengo ningún problema, no tengo qué esconder. ¿Y sabe cuál es el dolor que yo tengo? Que acá hay personas que están a mi alrededor, y ahí faltan algunas, como la farmacéutica, que le están haciendo un daño moral muy grande, no a ellos sino a la familia también, con una mentira tan grande, por matarlo al doctor Aguirre para que no asuman como diputado. Si ellos quieren que yo no asuma como diputado, que lo digan. Si me quieren impugnar penalmente, que lo digan. Si quieren la presidencia de la Cámara de Diputados, que lo digan. Pero por favor, la gente, la obra social, no la toque porque es gente honesta y de trabajo como ustedes. Mátenlo al doctor Aguirre, es el político, pero le pido por favor en nombre de las madres, de esta obra social, no ensucien la moral de esta persona. Ese es mi dolor. Mi familia tal vez esté acostumbrada un poco a esto, pero esta gente que ve acá no está acostumbrada. No son políticos, son trabajadores como todos ustedes. Doctor, ¿qué opina del rol de la FECLIS entonces en esta denuncia? ¿Se prestó? ¿Se equivocó? Bueno, señor, cuando usted toca por ahí algunos nichos económicos, porque se cortaron ciertas cosas, ¿me comprende? Hay una reacción. Y ese fue mi problema siempre. ¿Me comprende? Tendré 10.000 defectos. Seré muy frontal, pero tampoco no me gustan las cosas oscuras. Y tal vez a algunos le toqué algunos bolsillos. Y tal vez esa sea la reacción.